¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Omori! Bueno, en la parte anterior estábamos en Last Resort junto con Kel y nos metimos al edificio para ver si podíamos reunirnos con Obri. Así que habíamos estado explorando un poco el lugar y acabábamos de conseguir la tarjeta que nos permitía ir al piso donde ya estaba ella. Así que venga, vamos a continuar y yo había preguntado que era mejor, si ir directamente a por Obri o explorar todo primero. Y todos habéis estado de acuerdo en que dejemos a Obri para lo último. Lo siento, Obri. El público ha hablado. Vale, pero antes de irme de este piso, quiero mirar una cosa porque dijisteis que la muñeca esta que nos permitía tirarla se podía hacer varias veces y pasaba algo. Sí, vuelve a estar aquí la muñeca. Un muñeco con su cara vacía, no parece que pertenezca aquí. ¿Quieres tirarlo? Sí. Y el muñeco vuelve a estar en la papelera y supuestamente se puede hacer otra vez. Vale. Solo espero que no aparezca algún screamer o algo así. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! Un muñeco con una cara familiar. No me deja tirarlo. ¡Sí! Creo que dejamos al muñeco ahí. Pensaba por un momento que me iba a dejar llevármelo. Vale, pues ahora sí, vamos al siguiente piso. Vale, era el quinto donde estaba Obri, ¿verdad? Y estamos, supongo, en el segundo que es el que no aparece aquí. Pues... vamos al tercero. A ver... Sí, parece que era el segundo donde estábamos. Entonces, ¿en el primero ya ha estado? Juraría que solo habíamos visto el piso en el que estábamos antes y el primero de todos. Los clientes de este lugar sí que saben cómo hacer problemas. Tener un trabajo sí que es duro. Espero que no se le vaya bien sin mí. Barba... Barbracoa... ¡Oh, mis dulces hijos están trabajando tan duro! Será mejor que no les causes ningún problema. O si no... ¡Te voy a bufetear hasta mañana! Yo creía que ibas a decir que me ibas a devorar. Vale, o sea que los guardaespaldas esos son sus hijos todos. Oh, tú otra vez. Bueno, primero me llevo esto. Moneda almeja. Eso es algo de equiparse. Aquí. Ah, vale. Es para conseguir más dinero. Si es como la moneda muleto en Pokémon. Bueno, no tengo demasiados problemas de dinero ahora mismo. ¡Hola, niños! ¡Soy el Mermelado Vital! ¡Vendo Mermelada Vital! ¡Realmente funciona! ¿Le gustaría comprar Mermelada Vital? Si no me hubiera enfrentado a este tipo en su momento, ¿no me hubiera aparecido aquí o daba igual? ¿250? A ver, creo que tenemos ya unas cuantas. Voy a mirarlo, pero... ¡Ja, ja! ¡Está bien! ¡Lo necesitarás más tarde! ¡Qué cabrón! Es como ya volverás. Ya, te arrastrarás y te lo cobraré el doble de caro. Tengo cinco, yo creo que por ahora voy bien. Obtuviste goma banda elástica. Por lo menos ya sabemos dónde podemos comprarlo. Hola, ¿quién habla? Lo siento, tiene el número equivocado. Vale. Una mesa de luz. ¿Hola? Honestamente, no me molesta este lugar para nada. No es para nada malo para ser gratis. Incluso si la piscina de niños de afuera está embrujada. Eso es un plus. Qué curioso, o sea, son un lobo y una oveja que están saliendo juntos. Decidimos venir aquí para nuestra luna de miel porque ofrecieron un cuarto gratis y una experiencia de resort lujosa. ¡Lujosa mi trasero! Este lugar es de pacotilla. Incluso puedo ver la pintura cayéndose de las paredes. Cedora, vale. Eso también es para equiparnos. Creo que me lo he saltado. Aquí. Defensa más 5. Suerte más 5. Si lo que tengo me da defensa más 10 para aquel. Es verdad, es que aquel era un poco frágil. Vale, esto me aumentaba el jugo y los corazones. ¿Por qué siempre hay gomas en las papeleras? Creo que en las que vimos en el anterior vídeo también. No se va. Vale. Y nos queda... Ah, bueno, no. Este es el ascensor. Claro, no hay nada más. Vale, pues siguiente planta. Bueno, ya que estoy aquí aprovecho para guardar, pero... La cuarta. A ver, quiero mirar luego un momento lo de la planta baja y tal. Porque a lo mejor sí que hay una que no he visto aún. No me des importancia. Soy un simple bigote volador pasando su día. Le diste un mapa espeluznante al fantasma bigote. Wow, espera un momento. ¿Qué tenemos aquí? ¿Indicaciones a la fiesta del sombrero? Pues, oh, Dios mío, debo salir pitando. La fiesta no comienza hasta que yo llegue. Adiós, señor fantasma. Ramen, vale. Y por el agujerito... Oh, hola, Mary. ¿Qué haces aquí de nuevo? Vale, aquí parece que vamos a poder luchar. Voy a mirar antes el resto de lugares. Con vosotros hablo, ¿no? Así que me crucé con mamá en mi camino y no paraba de rebañarlo. Dice que usar lentes de sol bajo techo es malo para tus ojos. No puedo simplemente quitarme mis lentes de sol. Son como una parte de mí mismo. Vaya, ¿mamá está visitándonos de nuevo? El nido vacío debe ser duro para ella. ¿Cuántos hijos ha tenido esa señora? ¿Qué? ¿Mamá está aquí? Debo saludarla luego. Uf, mamá. ¡Yupi, mamá está aquí! Vale, ese sí que se lleva bien con la madre. Una pala, la, 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 la... Oh, piscina de bolas. Para las noches más duras. Sí, un cigarro y la copita. ¿No puedo mirar la piscina de bolas? Creía que me iba a dejar zambullirme y me llevaría a algún sitio o algo así. Pues vamos a mirar este lado entonces. A ver, aquí sí que parece que vamos a luchar. Vamos perfectos de vida por ahora. Voy a cambiar de líder. Vamos a dejar a Omori por ahora. Ah, vale, por el momento creía que me iba a hablar o a echarme o algo así, no sé. Vale, está triste. Entonces no debería hacerlo de ponerme feliz. Porque triste era el efectivo contra feliz, ¿no? Vale, menos mal que no le puse feliz porque se hubiera dolido bastante, creo. Hace sonar sus nudillos. Crunch, crunch. A ver, este ya debería morir, ¿no? Es igual. A ver, habrá durado más por lo de que al estar triste eres más resistente. Por aquí no puedo mirar nada. ¡Oh, sí, hijo, es verdad! No puedo mirar nada sin Obri. Jugo de grano, no es para niños. Oh, no puedo ir donde Mary. ¿Eh? ¿Esa es una estatua de Hero? Oh, Dios mío, que Hero se ha convertido en el jefazo. El jefe me hacía trabajar en el departamento de seguridad, pero decían que era demasiado blando. He oído que han nombrado a Berly jefa de seguridad. Dicen que tiene la boca dura. ¿Obtuviste Maccombo? Un palo de humo. Si tiene pinta de que algunos sitios de aquí tendré que volver ya cuando tenga Obri para explorarlo bien. Bueno, no, ahora que lo veo esto es más un otajo. Vale, este es neutro. O sea que aquí sí podría hacerlo de pasar a Omori y volverle eufórico, ¿no? Bueno, extático, sí. No sé por qué siempre me sale eufórico antes que extático. Es que yo creo que esa palabra ni me sonaba, haberla escuchado antes de Omori. Vale, pues aquí no hay más, parece. Un perchero. Si este me atacará ahora. O sea que te obligan a luchar contra todo. Uh, dos. Esto puede ser jodido. Creo que vamos a hacer aquí lo de... ¿Cuál era? Oh, mierda. No tengo lo de atacar en área. Oh, creo que aquí quizás se lo deberíamos poner a Ken. Es que dos ya me preocupan más. He fallado, ¿en serio? Bueno, es verdad, claro, que al ponerte feliz te bajaba la precisión. No me acordaba. Uh, creo que voy a usar aquí habilidades. Luego, de todas formas, está Mary ahí para curarnos. Si lo de feliz era menos precisión pero más crítico. ¿Omori no tenía un ataque de atacar más al estar feliz? Sí, claro, porque no lo estoy usando. ¡Omori! ¡Para! Venga, vamos a ponerle maníaco. Ah, ¿no le aumenta más textático? Pensaba que se iba a sumar. Habría que ir... Vale, un segundo que han llamado a la puerta. Están traiendo un paquete. Bien, estamos de vuelta. A ver. Le queda poquita vida ya. Vale, luego debería curar un poquito a Mori. ¡Joder, cuánto estoy fallando! No me merece la pena ponerle así si voy a fallar la mitad de los ataques. Creo que Obri, que sí que tiene algo que le aumenta la precisión, merece más la pena. Pero es que Omori está fallando la mitad de los ataques. No sé si el enemigo tiene la emoción a la que le haces efectivo. No sé si tendrá más probabilidades de acertar, pero... A ver, vamos a usar... A lo mejor estamos ya al lado de Meri, pero bueno, por prevenir. No, no llego. No puedo ir sin Obri. Jo, tío. El problema es que cuando vuelva aquí con Obri, seguramente me voy a tener que volver a enfrentar a todos estos tíos. No sé si esta parte concreta hubiera sido mejor venir con ella ya. Uf. Ah, la he quitado mucho menos, ¿eh? Vale, existente de experiencia... Eh, mirada penetrante. Reduce todas las estadísticas. Esto es un... A ver, es muy bueno, pero cuesta 45. Eso no es tan bueno. Pero hombre, sí que está bien bajarle todo de una vez. Aquí las estadísticas son ataque, defensa y velocidad o hay algo más. La precisión no sé si se le puede bajar al enemigo. Por cierto, Kel, vamos a ponértelo del ataque en área. Vale, voy a quitar irte disparado mismamente. Era rebote. Y ahora que estamos solo nosotros dos sí que me agrada tener algo en área. Para las noches más duras. Jo, tío. Vale, no, es que no voy a poder terminar de explorarlo sin Obri. Pues esto ha sido todo. Bueno, he mirado lo que he podido. Ya volveremos con ella. Jo, tío. No puedo pasar por la maldita vida. Espérate que podías subir a Mary desde aquí directamente. Soy tonta. ¿Por qué no he visto esta escalera antes? Hola, hermano menor. Nos estamos viendo mucho últimamente. De todos modos, ven a sentarte. No es propio de ti rechazar un picnic. Mira ahí. Tienes que admitirlo. La vista es bastante bonita. A la que no aprovecha. Vale, aquí dice lo mismo. No sé si que él me dirá algo diferente. Nah, sí, esto es lo mismo. Vale, pues vamos a curarnos. Ah, sí. Un Hero Sandwich muy largo. ¿Te gustaría probar un poco? Sí. Vale, no sé por qué. Pensaba que no podía acceder a lo del picnic. Que se va a acceder a por otro lado. Estoy a punto de terminar con el tributo a nuestro empleado del siglo. Empleado del siglo, ya no del mes. Mírame haciendo estatuas y esas cosas. Nunca pensé que podría hacerlo, pero el jefe siempre creyó en mí. Una impresionante estatua de Hero. Guau. Diversos materiales de escultura. Vale. Ingeniería. Es como un puzzle. Y yo amo los puzzles. Planos de un rascacielos de 200 pisos. Vale, ahora sí creo que hemos terminado con esta sección. Pues cuando ya tengamos a Obri y podamos volver aquí, habría que explorarlo un poco mejor. Bien, nos quedaría solo por mirar. Que no sé si es el B1 o el F1 el que no he mirado. No, vale. Aquí creo... No, aquí no he estado. ¿Qué eres tú? Eruptor. Soy Eruptor, y no sería nadie más que yo. Ah, vale. Obtuviste bolsa de boxeo. Vale, eso también es equipo. Bueno, equipo puede que sea malo. El portador comienza enfadado. A ver, sé que por ejemplo a Obri no le podría venir mal esto, pero claro, lo que lleva ella de tener más precisión y tal, creo que está bastante bien. No sé si aquí me van a atacar o algo. A ver, este cuaderno es sospechoso. Has encontrado libro de poesía. Has encontrado leche pasada. No somos responsables si se pierde algo en estos casilleros. Dejen sus objetos de valor en casa. Ah, qué bien. Qué seguro todo. Lo juro, el próximo que deje restos de pescado en el microondas se va a enterar por mí. Traje pizza para todos. Mmm, pizza. Ah, no lo puedo robar. Encontraste un taco de pescado. Jugo de frutas. No es para niños. Gabinete... Cuentas, cuentas, cuentas. Es una foto de Hero. Empleado del mes. Guau. Nuestras acciones están bajando. Digo, subiendo, subiendo a gran paso. Las acciones suben. Una máquina expendedora. Sobra sabrosa. Por ahora no. Una lámpara rota. Cuentas, cuentas, cuentas. Tranquilo. No vamos a luchar contra ti. Al menos no mientras estemos fuera de servicio. Ah, mira, son majos y todo. ¿Cómo voy de objetos de curación? Porque claro, por ahora estoy sin Hero. No tengo curandero. Había alguien que me vendía perritos calientes en el piso principal, ¿verdad? Creo que debería comprarle mínimo un par, la verdad. Oh, el taco de pescado es muy bueno. Sí, estos son de porcentaje. Oh, joder, no sabía que el ramen era tan bueno. Un 80% de corazones. Pensaba que era un objeto muy meh. Tienen a los corazones de un amigo. O sea, esto se refiere completamente. Vale, tengo realmente algunos objetos bastante buenos que no he necesitado usar aún. De todas formas, creo que voy a hacer lo de comprarme por lo menos un par de perritos calientes. Eh, no, no quería hablar con Mary. Se me ha ido, perdón. El primero. Vale, vamos eso, a comprar un par de cosillas. Y nos vamos ya para el piso de arriba. ¿Querés recordar que estaba por aquí? Yo sé cómo no me ha atacado el enemigo. Lo tenía al ladito. Solo te costará 100 almejas. Vale, sí. Además, es que no son muy caros. Creo que alguien me dijo que compré alguna de estas aguas embotelladas de los tipos sospechosos. Como que lo iba a necesitar en algún momento. A ver si encuentro alguno. Mira si hay uno aquí. A ver si este se gira. ¿Cuánto...? Me lo ha aumentado, hijoputa. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo no lo voy a comprar por 600. Es una pasada. O entonces todos me han aumentado el precio. Vaya mierda. Es que claro, ya... Creo que ya hablé con todos. Por lo tanto, todos me van a ver aumentado el precio. ¿No hay más tíos de estos por aquí? Sí, mira, aquí hay uno. Joder. Tío, es que es carísimo. No me apetece, la verdad. Bueno, si me lo piden, de verdad, más adelante ya lo compraremos. Es que es muy caro. Ojo, si lo llegas a ver, pillo una por el precio... Barato, entre comillas. Vale, vamos a la quinta planta. Usaste tu tarjeta, súper cool. ¿Compramos al final dos perritos o he comprado solo uno? Creo que he comprado dos, ¿no? A ver. Lord Yosum. 1890 y tal. 1920 y tal. Señor Yosum. Profesor Yosum. ¿Que es de toda la familia? Doctor Yosum. Señor Yosum. Si este es el actual. Uy, qué pinta tienes de jefe. Vaya, vaya, vaya. Mira quién tenemos aquí. ¿Estás tratando de hablar con el gran jefe? Siento reventar tu burbuja, pero no puedo dejar pasar a cualquiera a la ligera. Oh, hombre. ¿En serio? Vamos, Berli. Nos conocemos desde siempre. ¿No puedes hacernos un pequeño favor? Lo siento, Kel. Son órdenes del jefe. Hoy es un gran día, así que no quiere ningún... disturbio. Tenemos una recaudación de fondos de tofu que preparar para esta noche. Pero, Berli, soy yo. Tu viejo amigo, Kel. Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Piensa en todos nuestros buenos momentos juntos. Oye, déjalo. Por algo me hicieron jefa de seguridad. Querían a alguien rudo. Alguien que pudiera tomar las decisiones difíciles. Una persona de cabeza dura. Quiero decir... Mira mi placa. Es tan brillante. Rápido, Kel. Piensa en algo rápido. Oh, ya sé. Oye, Berli. Nuestro buen amigo Omori está interesado en un trabajo. Sabes que el jefe nunca rechazaría un trabajo gratuito. Es verdad. Pero... ¡Por favor, Berli! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Está bien. Te dejaré pasar esta vez. Pero solo si me consigues algo de agua embotellada antes. Vale, para esto era. Estoy sedienta. Hija de puta. ¡No! Que bien hubiera venido tenerla ya. Oh, tío. Todos me la van a cobrar carísima. No se puede conseguir de una máquina expendedora o algo así, ¿no? Date la vuelta. Creo que voy a intentar hablar con los del exterior si me dejan. Bueno, también está este tipo. ¡Lovicientas! Seguro que todos me han aumentado el precio después de hablar con Berli. ¡Qué cabrón! Me voy a dejar el puto dinero. Ah, no. Este era dinamita. Este es de los más baratos que he visto, la verdad. Me la llevo. ¡Maravilloso! Toma esta agua embotellada. Es toda tuya. Joder, vaya puto robo. En fin. Que no me pillen. Vale. Quinta planta. A ver, tampoco a lo mucho me he ahorrado 100 almejas. Porque creo que lo más barato que lo vi fue 400 y pico. El que me dijo 900. Es como, sí, ahora mismo, señor. ¡Ey! ¿Me has conseguido un poco de agua embotellada? ¡Gracias! Te debo una. Vamos, chicos. He oído que tienen pizza en la sala de descanso. ¡Muy bien! ¡Pizza gratis! Espero que no haya piña en ella. ¡Ay, no! La pizza con piña. ¡Pizza con piña! ¿Qué pone? ¡Gasta! Eh, sí. Tengo que cambiar. Ah, pues me equivoco entre el menú y esto a veces. ¡Ay, no! La Q. ¡No! ¡La Q no está! Bueno, a ver, todos me decís que coja todas las teclas aún así. Pero bueno. No, este no era el botón. No puedo abrir. Ahora. Ah, vale. Va por extremidades, como el clásico. No sabía si iba a poner todas las patitas directamente. Eh, ¿con Serje? Estoy detrás de mis deudas de nuevo. Señor Dios, un va a tener mi cabeza en un palo. Vaya por mí. Vaya por mí. ¿Qué pasa con este gran hombre jefe diciendo a todo el mundo que espere? ¿Quién se cree que es? El jefe. Algunos tenemos vidas, ¿sabes? Jefe me llamó para una reunión importante, pero no está disponible en este momento. No sé. Debo esperar aquí o seguir trabajando. Guau. No está vivo. Esperando eternamente. Aterrizaje. He oído que Yasum tiene un nuevo guardaespaldas que es muy duro, pero no hay manera de que sea un rival para aterrizaje. Estoy esperando aquí para llevar a cabo algunos asuntos importantes. Y después llevaré a cabo negocios más importantes. Yasum y yo tenemos muchos asuntos que discutir. Sí, muchos, muchos asuntos. ¡Ah, rayos! Simplemente tengo que ser yo quien le diga a Yasum qué otro inversor se echa atrás. No es mi culpa, ¿de acuerdo? Pero no hay manera de que le diga eso. Mira, ahí está Obri. Hola, por favor, aguante. Hola, por favor, aguante. Hola, por favor, aguante. Pobrecita, parece súper estresada. La foto de Hero. ¡Obri! Estamos aquí para sacarte. ¡Maldita sea aquel! ¡Vete! ¿No veis que estoy ocupada? Despierta, Obri, esto no es lo que eres. ¿Sabes que tres personas han cancelado sus reuniones hoy? ¡Tres personas! Se supone que tengo que reprogramarlas, pero ni siquiera sé cómo va a encajar eso con todos estos eventos inútiles previstos. Sin mencionar que tenemos una recaudación de fondos esta noche. Y de todas las cosas, ¿quién en su sano juicio pagaría almejas por tofu? Bueno, nosotros lo hemos hecho. He intentado decírsela al jefe muchas veces, pero no me escucha. ¡Esto es una completa pesadilla! Bien, Obri, voy a necesitar que respires. Estoy respirando, Kel. ¡Estoy respirando muy bien! Respiraciones profundas, Obri. Respiraciones profundas. ¡No eres una secretaria! ¡Baisy la ha desaparecido y tenemos que encontrarnos! ¡Baisy la ha desaparecido y tenemos que encontrarnos! ¡Oh, Dios mío, es cierto! ¿Cómo podría olvidarlo? ¡Tenemos que encontrar a Basil! ¡Oh, Amori, eres tú! Ahora te das cuenta, llevo aquí todo el rato. Debes estar aquí para salvarme. Estoy tan feliz. ¡Espera, ¿qué hay de mí? Amori, tienes que sacarme de aquí. Podemos simplemente irnos, Obri. La salida está justo ahí. No es tan sencillo, Kel. Firmamos contratos, ¿recuerdas? Obri, Obri. ¿Dónde has estado? He estado tratando de conseguir tu atención desde los últimos 10 segundos. ¿Cómo va la reprogramación? ¿Será el jefe? Sí, vale. Lo siento, señor Yosun. Ha surgido algo. ¡Hola, señor Yosun! ¡Maldito sea! ¿Otra vez tú, Kel? Pensé que te habíamos enviado lejos. Muy lejos de aquí. ¿No te dije que no dejaras tu puesto? Bueno, he venido aquí para decirte personalmente... ...que renuncio. Y voy a llevar a Obri conmigo. Muy chistoso. Mi oficina, Kel. ¡Ahora! Lo enviaré de inmediato. Tú también, Obri. ¡Oh, qué mala pinta tiene esto! ¡Maldita sea, Kel! ¡Vas a hacer que me despidan! Lo sé, ¿no es genial? ¡Venga, vamos! La oficina del señor Yosun está justo encima de este ascensor. Dios mío, la que ha liado. Planeador de Obri. Un apretado calendario con código de colores para las próximas semanas está escrito ordenadamente con lápices de colores y crayones. Bueno, pues tenemos a Obri de vuelta. Oh, vaya. No ha subido nada de nivel. Se ha quedado un poco atrás. ¡Oh, y cuando venga Hero va a estar aún más atrás! Llamadas telefónicas hasta el cansancio. Vale, vamos a terminar de mirar esta sala. Pero la reunión con Yosun lo haremos ya para la siguiente vez. Libros caros para mostrar. Si la foto de Hero... A ver, ahora que tengo a Obri... Supongo que podríamos ir ya a explorar eso, pero bueno, supongo que ya... Lo mejor es ir primero a lo de Yosun, ¿no? Y ya más tarde... Señor Yosun, ese es un nombre que llamará la atención de todos por aquí. He oído que es el tipo que nunca se ensuciará las manos. Y no le culpo por ello. Yo haría lo mismo si pudiera conseguir lo que quisiera con un chasquido de mis dedos. Cuentas, cuentas, cuentas... Estoy necesitando gordas cantidades de dinero. Me encanta, el nombre es lo que sea. Ni el juego sabe lo que es. A ver, no sé si me van a dejar volver al ascensor. A lo mejor en el otro está Mary también. Ah, aquí no había. Vale, supuestamente para acceder donde el tipo este también tenía que ir a un ascensor. A lo mejor ahí está Mary. Sí, vale, aquí tenemos para... Vale. Hay algo aquí. Estantería llena de varios tipos de jugo de frutas. ¿Obtuviste jugo de frutas? ¿Por qué en interrogación? A ver... No estás seguro de qué fruta es. Cura 75% de jugo. Bueno, a ver, es bueno. Lo que espero es que no tenga en plan efecto secundario. Te pones borracho. O algo así. Vale, vamos a guardar. Vale. Lo mejor... Parece que sí me dejan volver. ¿Qué es mejor? ¿Mirar la zona esa hora que tenemos a Obri? ¿O ya nos centramos en el jefe? Y luego ya más tarde cuando podamos volver, miramos esa zona. No sé hasta qué punto me dejarán volver atrás. A lo mejor realmente no puedo. Bueno, no tenemos que curarnos. Sí, ya había guardado. Bueno, por si acaso, lo hago de nuevo. Vale, chicos. Pues dejamos aquí esta parte de Omori. Ya tenemos por fin a Obri de vuelta al equipo. Y nada, chicos. Pues en un inicio continuaríamos con esto mañana. Parece que nos espera un jefecito. Y no me hace ninguna gracia ir sin giro. No os voy a mentir. Parece que vamos a depender mucho de los objetos aquí. A ver, supongo que sí tiene sentido que me dejen volver por el hecho de... Si necesitará comprarme cosas para curarme y eso. Pues nada, ya continuaremos con esto. Y os recuerdo que esta tarde tenemos directo de Zelda Breath of the Wild. La hora más o menos parecida a los demás directos. Entre seis y media, siete como muy tarde. Pero vamos, avisaré. Por lo menos media hora antes avisaré por todas las redes. Así que no os preocupéis. Pues nada, chicos. Antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal. Por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós.